Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Hola que tal amigos Mi nombre es Teresa Salazar Este es un programa más de Periodismo Independiente En esta mañana 13 de febrero de 2017 Tengan una cordial bienvenida a este subprograma Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones Y más a través de Twitter Arroba Tereguión Bajo Mi Delega A través de Facebook MidelegacionVidaMetropolitana ArrobaGmail.com Y bueno pues en esta ocasión Hoy celebramos a San Benigno A San Castor San Esteban San Esteban de Rietes San Fulcran San Gilberto Osberto Guimera Martiniano A Pablo A Pablo Levandoc A Pablo Liu Hansu A la Beata Cristina Kamosi Eustoquia Y el Beato Jordán De Sajonia Todas aquellas personas Que llevan estos nombres Por recibir un fuerte abrazo Por parte del Equipo de Periodismo Independiente Y bueno pues Les dedicamos Estas mañanitas Del equipo de Juárez No sin antes decirles Cualito Nali Buongiorno Good Morning Ambared Y de mandarle un saludo A nuestra voz En off Ismael Castro Estas son Las mañanitas Que cantaba El Rey David A los cantantes Y artistas Se las cantamos Aquí Marco Mar Esta noche está aquí Marcando Y que está cumpliendo años Y la más guapa De todas las puertorriqueñas Te deseo salud Éxito, alegría Fortaleza, energía Y todas esas cosas bellas Que se le desean A la gente bonita Y talentosa como tú Felicidades Bloque informativo Periodismo independiente Y bueno Hoy en nuestro bloque informativo El reforma nos dice Destina Semanar 462 millones de pesos A cumbre Semanar gastó 462 millones En 15 días De conferencia De cambio climático De ONU Lo que supera Recursos de un año Para áreas naturales Y sube 16% En la ciudad de México El costo de viviendas Por encarcelamiento Encarecimiento de insumos Debido al gasolinazo El costo de viviendas En la ciudad de México Subirá hasta 16% En 2017 Según la Canadá Y dice La noche de Adel Con los 5 Grammys Que ganó ayer Adel Se convirtió en la primera artista En obtener mejor álbum Grabación y canción Por segunda vez Y quieren diversificar Turismo extranjero Guardan bancadas 342 millones de dólares Dice De 2016 Y Felipe Leal Y sus casas estudio Dice La trayectoria De Ricardo Barroso Centro de diseño alemán Y celebra el amor Dice Ya estamos a unos días Del día del amor Y la amistad El día de mañana Y la sala única De cine Villa Olímpica Y había más unidad En un partido de fútbol Fuera Peña Dice Y busca CDG Dominio en Oaxaca Y Veracruz Cártel del Golfo Disputa a otros criminales Como los Zetas Control En frontera En Veracruz Y Oaxaca Según datos del ejército Y el presidente De las anécdotas Con apenas unas semanas Como mandatario Trump ya superó a Reagan En su dependencia De contar una experiencia Personal Sobre cualquier tema Y trabajan exfuncionarios Para Barrios Los exfuncionarios De Cuauhtémoc Encargados de vigilar Comercio informal Trabajan ahora Para la líder De ambulantes Diana Sánchez Barrios Y que de IP A Pemex Mercado de gas LP Tras autorización A la IP De importar Libremente De gas LP Ventas de Pemex Cayeron 27% En 2016 Respecto a 2015 Peor Registro De 2017 Impulsa Holanda Derecho A consulta El embajador De DH De Países Bajos Subrayó La importancia De escuchar La opinión De comunidades Indígenas Al evaluar Megaproyectos Y provoca Maquila Déficit comercial Con Estados Unidos El déficit comercial Entre México Y Estados Unidos Que sumó 63 millones De dólares En 2016 Se debe A que industria Maquiladora local Importa productos Que regresan Y duplican En la viga Área para invasiones Pese a que causan Congestionamiento Vecinos de 6 unidades Habitacionales Podrán ocupar Dos carriles De la viga Como su estacionamiento Dicen Y eliminan Plazas que estaban Vacantes De las 11.438 Plazas Eliminadas En el gobierno federal Entre 2015 Y 2016 Como parte De austeridad 42.8% Estaban vacantes Según Hacienda Imagínense Tanta gente Sin empleo Y ellos Congelando Plazas Reina De la delincuencia En Indios Verdes Dice Reina La delincuencia Por falta De policías Comerciantes Y conductores Del paradero De Indios Verdes Reportan Que en un día Llegan a observar Hasta tres Asaltos Imagínense Y demanda A Uber Por causar Su divorcio Un hombre Francés Demandó A Uber Por 47 Millones De dólares Pues una Falla técnica Hizo que su esposa Descubriera su infidelidad Y le pidiera Divorcio Pues imagínense Si el hombre Tiene la culpa El Uber Si el señor Es infiel Pues que quieren Se iba a enterar En un Uber O en un micro Dice Replantea México Modelo económico Ante amagos De Donald Trump De renegociar Telecam Y de construir Muro Líderes Y empresarios Mexicanos Analizarían Modelo más Independiente De Estados Unidos Y no puedo ejercer En mi país Dice Zapata Tiene un título En política Pública Por la Universidad De Stanford Una de las Tres mejores Del mundo Que la Secretaría De la educación De educación Pública No reconoce Como válido Dicen Y pues Ese es El Alexandra Zapata Dice Relata El trajín Burocrático Que ha enfrentado Dado que La CEP No reconoce Sus estudios De licenciatura En Stanford Imagínense Y así están Muchas personas Dice Sin embargo Hoy le van a dar Manga ancha A cualquiera Que venga A cualquier persona Que se diga Migrante Perdón No estoy en contra De los migrantes Pero sí De la forma De proceder Y de resolver Esta situación Les van a validar Sus estudios Y aquí les cuesta Aparte que les cuesta Un dineral Para revalidar estudios Les hacen la vida Cansadísima Para revalidar estudios De una escuela A otra Aquí mismo En México Ahora imagínense Les dan No sabe uno Si vienen con Títulos derechos O no Es la injusticia De muchas personas Pero bueno Tiene precios Algo de broma Dice Gabriel Orozco Afirma que en su proyecto Oroxo Hay algo de juego Que relaciona A dos mundos El de Loxo Y el de Galería De Arte Y se une A marcha Contra el muro Jonathan Valdés El modelo Más guapo En realidad Es un modelo Muy muy guapo Jonathan Valdés Y empresarios Mexicanos En Twitter También la vida De Wallace Y piden unidad Y piden unidad Por separado Dedican Jesse Y yo Y Grammy A hispanos Termina Zona Maco Bueno pues Ayer Antes de la marcha Ya habíamos Recibido Notificaciones En que Miranda De Wallace Había recibido Amenazas Y bueno pues Ayer fue La huida Y la prensa El día de hoy Nos dice Por frío Hombre y mujer En situación de calle Dejaron de existir Y habrá estallidos Por el segundo Gasolinazo Previene La arquidiosis Esclimada De México Antitrón Toman calles Y unen voces Miles Para repudiar Su política Migratoria Y le destrozaron Cara a pedradas En lo que se presume Se trató de una pelea Un hombre Perdió la vida Cuando él O sus oponentes Le dejaron caer Una pesada piedra Que le destrozó El rostro Por lo que Quedó tirado Y se sobre La tierra En la calle En un cinturón De miseria Del Estado de México Y dice No cruzaron Y hoy Apoyan El albergue Dice La deportación No fue el fin Del mundo México es hoy Oportunidad Emergente Para demorados Y partieron De guerreros Y Estados Unidos El muro Es ahora Su hogar Y bueno Migrante poblano Se convierte En empresario Entrega Eruviel En Chalma La virgen Más grande Del continente Dice Acompañó Al cardenal Carlos Aguilar Retés En la develación De la pieza Del escultor Víctor Gutiérrez Una hermosa Hermosa Virgen Estuvo en Chalma Y muere De un infarto Líder De la canaco Antídotos Para que no muera El amor Dice Se disparan Y bueno Pues ya están ahí Los Baby Doll Dice Y paro De labores De custodios Del penal De Villahermosa Los Grammys 2017 Adel Dice Hello Como la mejor Del año En la música Y dice Motociclistas Entregan Reconocimiento Al ejército Y fuerzas Armadas Y supervisó Jeje de gobierno Desarrollo De marchas En la ciudad De México Y papa Francisco Líder De la iglesia Católica Dice Estamos acostumbrados A insultar Es como decir Buenos días Pero quien insulta Al hermano Mata En su propio Corazón Al hermano De que que mate A su hermano En el corazón Se mata A uno mismo Después El remordimiento Y el Dicen Cuando uno Ofende No a los demás Es sentir Se siente Mala cruda Es peor Que si golpearan A alguien Dice Es como golpes Dice Guadalupe Zacatecas Supera Media Nacional En basura Y tenemos Que el Universal Nos dice El día De hoy Secretario De Estados Unidos Con negocios En México Will Rose Titular De comercio De Estados Unidos Y encargado De renegociar El Telecam Tiene una compañía De autopartes Con ocho Sedes En México Y México Solo un gran Armador La falta De proveeduría Nacional Y regional Hace del país Un exportador De importaciones Lo que ha sido Aprovechado Por los chinos Que son los Grandes Ganadores Del Telecam Estrearán Camionetas De lujo Magistrados De Tef Aprovecharán Su apoyo Para combustible Con cargo Al erario Al estrenar Lujosas Camionetas Y Chicharito Vuelve a sonreír Dice Javier Hernández Muestra que tiene Una nueva Inspiración Y eso Le ha devuelto El gol Dice Y mientras el lobo No está El 24 de febrero Pues esta nueva Película Que creo Que vamos A ir a ver Para poderla Comentar Aquí En su programa Y dice Las muertas Que no se ven Lo dice Héctor De Maulión En su columna Y México Contra muro Del odio Activistas Tiran barda Hecha de ladrillos De papel Y se suman UNAM Contra Genofobia E intolerancia Solo un instante La unidad Apareció Y asisten 1500 A marcha México Unidos Historia Con amor Vence muro Familias dispersas Se reencuentran Con su padre Tras 16 años De no verse Coyas de chocolate La chocolatería Tiene más de 100 sabores En una empresa Pet friendly Conformada Solo por mujeres Y Torruco Y la renuncia Fulminante La petición De renuncia De Torruco Es un aviso Para funcionarios Que piensan En apoyar A Morena Y bueno Pues ya están Damnificados Del cierre De la cantina Dos naciones Y me voy Con AMLO Su proyecto El mejor Lo dice Torruco Rechaza Haber traicionado A gente de gobierno De la ciudad De México Experiencia Acumulada Favorece A López Obrador En 2018 Afirma Y la agenda Tuitera Dice Tuitera De Lidia Camacho La directora Del INBA Comparte Con sus seguidores Algunas de sus Actividades Diarias Y súmate Al gabinete De Mancera Diez bajas Dos pasan A Morena Y todos Están corriendo Con AMLO Y se dimite Secretario De turismo Miguel Torruco Las salidas Por corrupción O confrontaciones Y ponen nerviosos A priistas Priistas De Baja California Cierran filas Ante posible Regreso De Castro Trente A la entidad Y han sido Aguilar Águilas Y Chivas Dice Casi 40 jugadores Han vestido En diferentes épocas La playera Americanista Como la Rojiblanca Y que no digan De la UNAM Que es Los Pumas Es Nicho De Campeones También Ahí tenemos Que salió Hugo Sánchez También Aspen Muchos Muchos Que fueron Después Americanistas Fueron Pumas Fueron Los recién Salidos Adolfo Ríos Cuantos Cuantos Han salido De Pumas Que es El semillero De talentos Y fotógrafo De Apegan A Wordpress Burhan Osh Bilisi Fue galardonado En esta categoría Y por la serie Titulada Un asesinato En Turquía En la imagen El pistolero Está en pie Con la pistola En la mano Derecho Apuntando al suelo Y la mano Izquierda Levantada Y bueno Pues eso Es lo que Iba A suceder Y dice Falta Falsas 90% De llamadas En Edomex De 731.997 Enlaces Al 911 Registrados En un mes 657.748 Fueron De broma Y BAFTA Baila Con la Lan Lan La película Se impuso En la categoría De película Director Actriz Y música Disparan Al embajador Ruso En Turquía Durante una visita Una exposición Eso fue En la serie Captan El momento Del video En video Pues el momento Del asesinato Y atacante De embajador Ruso Era un policía Turco Dicen Y águila Y águila real Al rescate De un símbolo La destrucción De su hábitat Y el tráfico Ilegal Mantiene Bajo amenaza Esta ave En el país Hay 119 Parejas Reproductivas Y si te atrevarías A tomar Un viaje A ciegas Bueno pues Esta agenda Les hace Este tour Dice Un equipo Que surgió Del averno Dice No importa Si eres Forever Alone Siempre hay Sitios especiales En donde Te sentirás Menos Solo Y bueno Dice Adele falla Y luego La premia La cantante Quien empató David Bow Con 5 premios Grammy Lloró de coraje Cuando se equivocó En el tributo A George Michael Y bueno Pues dice Se arriesgan En los Grammy Las estrellas Que desfilaron Por la alfombra roja Mostraron Su excentricidad En sus atuendos Y bueno Dice 5 restaurantes Casuales Para ir a San Valentín Bueno pues Hay muchísimos En Coyoacán También Dicen Amor eterno Y el idilio Entre ciencia Y sexo Dice Ya Venden Y desde Las revolucionarias Investigaciones De Master Johnson Hasta los genes Que heredamos Debido a los Encuentros Entre los Neandertanes Dice Y el hombre Moderno La ciencia Y el sexo Se han retroalimentado Para beneficios De topos Y Pepe Disfruta Su jubilación Como mascota De nuño Titular de la SEP Adopta Al oficial Canino Sirvió 9 años A la PF Le dio La bienvenida Por medio De su cuenta De Facebook Y bueno Pues ahí La vemos También Con su Esposa Y dice Revierte El hígado Graso En un 2x3 Es una De las enfermedades Con mayor frecuencia En nuestro país Y pilotó Arrolla A público En show De Tamaulipas Uno de los conductores Perdió el control Del volante La procuraduría Inició la investigación Por el accidente Que dejó 6 lesionados Y bueno Pues esto Esto nos lo dice El universal La jornada El día De hoy Trump Los migrantes Deportados Son todos Criminales El nuevo Tweet sale En defensa De las redadas Y expulsiones De indocumentados Su escrito Contradice Al Isel Cual afirmó Que las operaciones Son rutinarias Y hay muchas maneras De que México Pague el muro Advierte El asesor Del magnate La movilización Vivera México El rechazo A Donald Trump Y por la soberanía Nacional Que recorrió Paseo de la reforma Del auditorio Nacional Al ángel De la independencia Duró solo Hora y media Y si bien Participaron Algunos miles No fue masiva Como lo esperaban Organizadores La consigna Contra El gobierno Federal Era rápidamente Acalladas Con el México México Rarararay Dice Marchas en la capital Y nueve estados Contra Donald Trump Organizadores No pudieron Controlar El enojo Y hartazgo Ciudadano Hubo consignas Contra el gobierno La corrupción Y el contra Y el gasolinazo Dice Desmienten Que en la acción Contra el H2 Murieran menores Adultos Todos los presuntos Agresores Se usó helicóptero Para evitar Más víctimas Adele Triunfadora En los Grammys Con cinco premios Obtiene mejor Álbum Mejor grabación Canción Hello Performance Pop Y pop vocal Y en la entrega Discreta Expresiones Contra Trump Y también tenemos Mancera Pidió la renuncia A Torrujo Este se va Con AMLO El ahora Exsecretario De Turismo Ingresa al equipo De asesores Del tabasqueño Y aumentó A 18 millones 699 mil La cifra De afiliados Al IMSS Violan derechos En el sector salud Al integrar Hojas Clínicas CNDH Multó La Profepa A verificentros Con 63 millones De pesos Hacen revisiones En seis entidades Tras la aplicación De la norma Emergente Y casi dos millones De vehículos Han pasado Del holograma Cero Al uno Y dos Y rechazadas 18 más 18% más Unidades De transporte Federal Que usaban Diesel Dice Y esto es lo que Nos dice La jornada Uno más Uno Nos dice El día De hoy Captain Robo En Periférico Y Vicente Fernández Gana Grammy Al mejor Álbum regional Mexicano Dice el charro De México Vicente Fernández Ganó Ayer el Grammy Al mejor Álbum regional Mexicano Y también Tenemos que La crisis De la masonería En México Poco Casi nadie Sabe De la masonería Ellos dejaron Ser protagonistas Desde hace 20 años En que Ocupó El cargo El vividor De Carlos Salinas Dicen Y Lalán Continúa su romance Con cinco premios BAFTA Dice Estudiante mexicano Sale de cárcel De Letonia Asegura PGR 140 kilos De marihuana En el estadio De En el estado De Chihuahua Y más De 50 detenidos Durante la semana En Tabasco Violencia Provoca cierre De 257 Negocios En Guerrero Lo dice Coparmex Bueno ya se vende Se renta Y Asambleístas Verifican Funcionamiento De bloqueadores De señal En Reclusorios Y Mancera Y Mancera Pide renuncia Del secretario De turismo Capitalino Y eso ¿Por qué? Dicen Pero Balacera En GAM Detienen Al secuestrador Alrededor de las 6.05 horas Del pasado 10 De febrero Al realizar Un recorrido De vigilancia Policías De la unidad De protección Ciudadano De Aragón Pues detuvieron A un secuestrador En una Palacera En la Gustavo Amadero Tigres Obesos Causan Risa Y Preocupación En China También Aficionados De la América Piden La salida De la Volpe Y Vaya Error Dice Tocan Himno De la Alemania Nazi En Partido De Tenis Hijo Dice Esto Es Un Error O Un Recordatorio Cristiano Ronaldo Y J Balvin Presumen Su Gran Amistad Y Registra Enero La mayor Generación De Empleos En México Lo Dice IMS Convocan Protestas Ante Donald Trump Con Días Sin Latinos En Wisconsin Y Centros De Estudiantes Venezolanos Protestan También Contra Maduro El Día En El Día De La Juventud El Colombiano Uribe Marca Y Toluca Toman El Liderato El Día De Su Centenario Esto Terminando Un Dice Un Uno A Cero Sobre El Veracruz El Beso Más Tierno Hijo De Messi Su Perro Hawk Dicen También Tenemos Prepárate Para Los Puentes Del 2017 Tenemos Mayo Lunes Y Martes Primero Y Dos Tenemos Sábado Tres Y Lunes Cinco De Junio Y Bueno Pues Iremos Comunicando Algunos Más Por Ahí Pero Hoy Nos Vamos Con Milenio Milenio Noticias Nos Dice Capturan A Jefes De Los Zetas Y Cárteles De Jalisco En Quintana Roo En Distintos Operativos La Policía Federal Y El Ejército Detuvieron A Dos Presuntos Jefes De Cártel De Jalisco Y Cuatro De Los Zetas Donald Trump Contempla Un Nuevo Decreto Migratorio El Gobierno Estadounidense Examina Opciones Tras La Suspensión De La Medida Que Prohibía La Entrada Al País De Personas De Siete País De Mayoría Musulmana Y Adela Adel La Gran Ganadora De Los Grammy 2017 La Cantante Arrasó Al Obtener Cinco Galardones En La Edición Número 59 De Los Premios Que Entrega La Academia De La Música Y Republicanos Dudan De Salud Mental De Donald Trump El Senador De Al Franklin De Minnesota Dijo Que La Precupación Surge Por La Forma En Que Todos Tenemos Esta Sospecha De Que Él Miente Mucho Dice Cosas Que No Son Ciertas Y Que Hacer Si Eres Migrante En Estados Unidos Y Te Detienen La Secretaría De Relaciones Exteriores Elaboró Una Guía De Seis Pasos Para Que Los Mexicanos Que Viven En Estados Unidos Le Puedan Actuar En Caso De Detención Migratoria Y Sin Querer Por Accidente Del Rompe Su Grammy Padres De Normalistas El vocero De Los Padres De Los Normalistas Desaparecidos Dijo Que El Gobierno Aprovecha Estas Coyunturas Para Borrar La Exigencia De Justicia Por Lo Sucedido En Iguala Y Torruco Deja Turismo En La Ciudad De México Para Irse Con AMLO El Secretario De Turismo De La Ciudad De México Confirma En Twitter Su Renuncia Al Cargo Para Incorporarse Al Equipo De Asesores De Andrés Manuel López Obrador Y El Juez De La Ciudad De México Niega Pareja Gay Registrar A Su Bebé Un Matrimonio De Mujeres Solicitó Apoyo A La Comisión De Derechos Humanos Del Distrito Federal Para Poder Registrar A Su Hijo Y Les Garantiza La Expedición Del Acta De Nacimiento De El Pequeño Paralizan Wisconsin Con Un Día Sin Latinos Santos Mantiene El Invicto Cruz Azul Lo De Siempre Aunque La Máquina Mostró Un Juego Fuerte Santos Le Quitó La Victoria Y Se Mantiene Invicto Con Un Marcador De Cero A Cero Y Suspenden Gasolinazo Es Una Bomba De Tiempo Arquidiócesis El Semanario Desde La Fe Señaló Que No Sería Justo Distraer Procrión Pública Dilatando Gasolinazos Ante Las Próximas Elecciones Y Libera A Mexicano Encarcelado En Letonia Daniel Reynoso Esperance Fue Detenido El 20 De Diciembre Tras Un Altercado Con Su Casero Y Viaja De Regreso A La Ciudad De México Y En Juego De Tennis Interpretan Versión Nazi De Himno Alemán En Omex El Plato Más Apetitoso De Partido César Camacho Una Travesía Volante De A Volante Dice Ha Cambiado Y Sin Sorpresas La Lan Lan Se Lleva Los Premios BAFTA 2017 El Musical Se Llevo Los Premios De Mejor Película Mejor Director Y Mejor Actriz Aquí La Lista Completa Y Bueno Pues Ya De Los Ganadores Y Tiran Muro De Donald Trump De Norte A Sur Los Personajes De La Marcha Contra Trump Y Toluca Gran Incomprendido De Fútbol Mexicano Y En Vida Debe Motivarse Algo Más Que El Dinero Dice Crispin El Presidente De Estados Unidos El Más Existoso Estafador Del Planeta Y Para Nuevo León Instala Consejo Estatal Toluca Triunfa En Festejo De Su Centenario El Sol De México Nos Dice El Día De Hoy Salida De Estados Unidos Del Tele Can Fracaso De La Globalización Un Error Haber Enfocado En Estados Unidos 80% De Las Exportaciones Lo Dicen Expertos De Renegociar El TLC Con Estados Unidos Las Exportaciones De Guatemala Alertan Por Eventual Renegociación Del Tele Can Y Dice Mezclar La Seguridad Y La Migración Con El Tele Debilita A México Adel Arrasó La Premiación Con Mejor Canción Grabación Y Disco Del Año Y Se Registra Sismo De 5 Grados A 29 Kilómetros De Acapulco Guerrero El Epicentro Se Ubicó A Unos 10 Kilómetros De Profundidad Lo Dice El Sismológico De México Resulta Herido Líder Del Estado Islámico Durante Ataque Aéreo En Irán El Ataque Ocurrió El Jueves Pasado Pero Recién Fue Anunciado Ayer Y Se Supera La Meta De Recaudación En 2016 Se Ubicó En 2 Billones 715 Billones 950 5.6 Millones De Dólares Creció 5.2 por ciento El Padrón De Contribuyentes Informó Hacienda Y Donald Trump Persiste Buscará Nuevo Decreto Migratorio Anuncia La Casa Blanca El Mandatario No Se Ha Detenido En Promover El Beto A Musulmanes Emboscada Gendarmería Deja Muerto Y Dos Patrullas Incendiadas Además De Agresión Le Arrebetaron Armamento Así Como Piden A PGR Traer Caso Fotogalería Así Se Vivió La Marcha Contra Donald Trump En La Ciudad De México Protestas Dejan Un Saldo De Unos 20.000 Asistentes Informa La SSP Energéticos Elevarán La Inflación A 5.25% Este Año Considera SEPS Presiones Inflaccionarias Complican Que Empresas Eviten Ajustes En Sus Precios Con Camín Récord De Visitantes Extranjeros En El 2016 Divisas Alcanzaron Un Aumento De 10.4% Y Se Supera La Meta De Recaudación En 2016 Y Se Ubicó En 2.715.000 955.6 Millones De Pesos Jessy Y Llaman A La Unidad De Los Latinos Ante Adversidades Toluca Celebra Su Centenario Con Victoria Sobre El Veracruz Y Partieron De Guerrero Hacia Estados Unidos El Muro Es Ahora Su Hogar Impacta El Cine Mexicano Durante El Berlinal 2017 Y Japoneses Le Declaran La Guerra A San Valentín Manifestantes Piden El Depende Que Manifestaciones Pero Eso Es Normal Dice Exportadores De Guatemala Alertas Alertan Por Eventual Renegociación Del Telecan Electricidad Mediante Energía Fotovoltaica Creció Más De 2000 Por Cento En 11 Años Infonacot Alcanza Récord En Colocación De Créditos En Enero Logra 1.071 Millones De Pesos Incendio Forestal En Parque Nacional El Veladero Asegura 10 Integrantes De La Guardia Guerrerense El Santuario De Chalma El Tercer Más Visitado Del País Eric Rubín Envía Amoroso Mensaje De Ánimo Andrea Legarreta Atleti Se Mantiene En Zona De Champions Al Vencer 3 A2 Al Celta De Vigo Palenque Dentro De Los Destinos Favoritos Para El Turismo Mundial Ex Jugador A Los 76 Años Y Reconoce América Que Ganarle A Chivas Sería Un Nuevo Inicio Y Viaja México A Sub 20 A Costa Rica Para Buscar Boleto De Copa De México Del Mundo Y Para Labores Custodios Del Penal De Villa Hermosa Paran Las Labores Denunciando Malos Tratos Y Abusos Del Director Del Penal José Gómez México Es Hoy Oportunidad Emergente Para Demorados Partieron De Guerrero Hacia Estados Unidos El Muro Es Ahora Su Hogar Dice Siento Que Es Vital Que Aprendamos De Nuestro Pasado Para Reconocer Nuestra Tendencia A Repetir Errores Y Lo Dice Billones Esto Es Lo Que Nos Dice El Sol De México Excelsior Nos Dice Hoy Sintel Que Siete Estados Afectados En 2014 Las Exportaciones En Cada Uno De Estos Estados Representaron Más De Dieciocho Mil Millones De Dólares Más De La Mitad De Las Exportaciones De México Han Dependido De 20 Productos Y Liberan A Estudiante Mexicano Detenido En Letonia Viaja A La Ciudad De México Es Quinos Aliciente Para Niños Enfermos Y Roban Condones Ahora Peluches Dice Dice Robaban Condones Dice Ahora Roban Peluches Y Bueno Pues Adel Triunfa En Los Grammy Sorry Beyond Dice Contra Donald Trump En Dieciocho Entidades Marchan Veinte Mil En La Ciudad De México En Guadalajara Sumaron Trece Mil Las Personas Que Salieron A Las Calles Para Protestar Contra Las Políticas Antimigrantes Del Presidente De Estados Unidos Y Al Grito Puentes No Muros En Diecisiete Estados Marchan Contra Donald Trump Abandona Florida Entre Gritos De Rechazo Por Gasolinazo Trump Va Por El Restablecimiento Del Beto Migratorio Advierten De Riesgo En Sector Energético Y Sinte Lecan Siete Estados Afectados Indignan Letreros Contra Inmigrantes En Universidad De Estados Unidos También Incumple Senado Elección De Fiscal Anticorrupción A 48 Horas De Que Venza El Plazo Para Presentar A Los Candidatos Para Titular De La CNA No Existen Trabajos En Torno A La Designación El Contagio De Gasolinaz Y El Peso A La Inflación El Instituto Central Está Muy Preocupado Teme Que Alza En La Gasolina Y La Depreciación Del Peso Contagien A Otros Rubros Que Se Produzca Eso Que Llaman Efectos De Segunda Ronda La Preocupación También Que Ese También Les Preocupa Que Ese Proceso Alimente Las Expectativas Alcistas De Inflación De Los Agentes Económicos Amenazando La Estabilidad De Precios Para El Mediano Plazo Y Dan Carpetazo A Plan De Cablebus Tras Gastar 17 Millones De Dólares En El Proyecto Ejecutivo El Sistema De Transporte Ya No Es Visto Como Una Opción Viable Por Su Alto Costo De Financiamiento Venezolanos Piden Asilo A Estados Unidos La Gran mayoría De Los Que Intentan Marcharse Son Ciudadanos De Clase Media Que No Cumple Los Requisitos Para El Estatus De Refugiado Y Para Enamorados Flores Casi Al Doble Los Vendedores Dicen Que Los Aumentos Son Por El Incremento En Los Precios De Combustible Y Bueno Pues Esto Lo Que Dice El Excelsior 24 Horas Nos Dice El Día De Hoy Y Bueno Inicia La Semana En El Valle De México Con Ambiente Cálido En La Ciudad De México Se Prevé Una Temperatura Máxima De 25 A 27 C C Esto No Los Dice Pues El Sistema Meteorológico Nacional Iglesias Arrasa La Interna En Podemos Y Dice Arriba Y Abajo Javier Hernández Y Sabí De Miranda De Gualas Dice Y Llevan A Cabo Consulta Extraordinaria En Nativitas Y Serán Alcaldías Primer Contacto Con La Población Señalan Pérdida Por Quitar Pluris El Caballito Volverá A Cabalgar En Junio Dice Y Maduro Otra Vez Contra CNN Arrancan En La Capital Contra Loría Sobre Ruedas Dice Y Bueno También Tenemos Que En El Valle De México Está Listo El Apoyo A Migrantes Detenidos En 2017 Y Esto Es Lo Que Nos Dice 24 Horas Vámonos Con Las Finanzas Finanzas El Cambio Incentivo Fiscal En CE Sería Inédito Así Serán Las Tiendas Del Futuro Y Este Será El Impacto De Digitalización En Oficinas China Y Japón Podría Causar Olas En Estados Unidos Guerra Comercial De Donald Trump Tendría A Estos Países En La Mira Entre Ellos Estados Unidos El Déficit Comercial De Estados Unidos Con China Japón Vietnam Y La India Es Preocupante Para Analistas Que Consideran A Los Países Asiáticos Los Principales Objetivos De La Guerra Comercial De Donald Trump Deportó A Menos Mexicanos Que Obama En Su Primer Mes Dice El Gobierno De Estados Unidos Repatrió A 13 Mil Mexicanos Durante Enero De 2017 El Primero De La Administración De Trump Sin Embargo Es La Cifra Más Baja De Repatriaciones Durante El Primer Més Puntuales Netflix Plantea Entrar En El Mercado De Juguetes Y Divisas Por Turismo Toca Nivel Histórico Y Bueno Pues Tenemos Que Los Viajeros Internacionales Dejaron En 2016 Unas Cifras Sin Precedentes Derivado Del Encarecimiento Del Dólar Que Motiva A Los Extranjeros A Viajar A Destinos Del País Según El Banco De México Y El Economista Nos Dice El Día 2018 Creció 20.4% La Creación De Empleos En Enero De Este Año Respecto A Enero De 2016 Cuando Se Registran 69 Mil 170 Nuevas Plazas Laborales En El IMSS Y Pemex Tras Alianzas Con Privados En Refinación Trump Sorpresa Emitir Un Nuevo Decreto Migratorio Firmas De Estados Unidos Dominarán En Cabildeo Y México Corona Nuevo Récord En Capitación Turística La Idea De La Tecnología Es Llegar Ante El Futuro Y Las Culturas De Gustavo Aceves Cabalgan El Mundo Intervención En Precios De La Gasolina Genera Incertidumbre Alza De Tazas Ya Impactará En El Alto Costo Del Crédito Analistas Lo Dice Y Bueno Hoy City Banamex Nos Dice Que El Dólar Se Compra En 19.80 Pesos Se Venden 20.60 Pesos El Dólar Se Compra Se Compra En 21 Pesos Con 37 24 Centavos Se Vende En 21 Pesos Con 91 Pesos Con 91 51 Centavos Tenemos Que El Dow Jones El Día De Hoy Está En 20 En 96.97 Unidades .48 Por Ciento A A La Alza Avanzado Con Respecto Al Viernes Y Bueno Pues Esto Es Todo En Las Finanzas Vamos Con El Clima Clima Sistema Meteorológico El Día De Hoy Nos Dice Nos Reporta Que No Hay Potencial De Lluvias Y Que La Sexta Tormenta Invernal Y El Sistema Frontal Número 28 Va A Dar Un Ambiente Muy Muy Frío Vientos Fuertes Con Rachas Superiores A 60 Kilómetros Por Hora En Las Entidades Del Noreste Y Norte De México Condiciones Para La Caída De Nieve O Agua Nieve En Zonas Montañosas De Sonora Y Chihuahua También Vamos A Trabajas De En Trabajas Trabajas De Trabajas 18 grados centígrados, Acapulco 24 grados centígrados, Tuxla Gutiérrez 15 grados centígrados, Villahermosa 20 grados centígrados, Campeche 22 grados centígrados, Mérida 21 grados centígrados, Cancún 16 grados centígrados y en la Ciudad de México el clima el día de hoy es... Vamos a tener probables precipitaciones en un 2%, humedad de 52%, vientos de 8 kilómetros por hora y actualmente tenemos cielo despejado con intervalos nubosos y una temperatura máxima de 21 grados centígrados, de 24 grados centígrados con una mínima de 8 grados centígrados, actualmente tenemos 9 grados centígrados. En Londres, Inglaterra vamos a tener lo que es una temperatura máxima de 9 grados centígrados, una mínima de 2 grados centígrados, va a reinar el cielo despejado con una temperatura actual de 8 grados centígrados, no vamos a tener precipitaciones, pero vamos a tener 61 kilómetros por hora en vientos. En Miami, Florida tenemos... En Miami, Florida va a reinar lo que es el cielo soleado, no vamos a tener precipitaciones, una humedad de 80%, vientos de 10 kilómetros por hora, actualmente tenemos 18. Vamos a tener una temperatura máxima de 28 grados centígrados con una mínima de 16 grados centígrados. Por lo pronto esto es todo, mi nombre es Teresa Salazar, pásensela muy muy bien, nos vemos el día de mañana. Y bueno, recuerden que esto es Periodismo Independiente y estamos haciendo historia. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia.